En la oscuridad, en el naufragio y sin destino, andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación, con el Maestro José Briceño. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con mucho deseo de aprender la palabra. Saludamos a los que nos están viendo por esta programación, a través de este canal de televisión, por YouTube, por video. Desde Venezuela, capital Caracas, estamos transmitiendo para el mundo. Y bendiciendo, hemos recibido correos, llamadas a diferentes partes. Y la verdad es que Dios está haciendo su trabajo. Hoy nos toca hablar, esta es nuestra clase número 6. Acerca de lo que es el traslado de la iglesia. Estamos hablando de las diferentes escuelas que tratan lo que es el traslado de la iglesia. Hoy nos toca hablar, creo que es la escuela que niega, ¿no? El arrebatamiento, la escuela que niega el arrebatamiento de la iglesia. O sea, no hay arrebatamiento. Siempre he dicho que la única esperanza, la única esperanza que tiene la iglesia es la venida de Cristo y se la vas a quitar. Es lamentable que en la boca de nuestros predicadores que están saliendo por los medios de comunicación visual, más que todo, por la televisión, de hombres reconocidos, hermano, de prestigio, de... Yo podría decir que son de honra, de respeto ante un pueblo. Hay algunos de ellos que están haciendo burla del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, vamos a ver por qué esta escuela pierde fuerza en la escatología. Razones por las cuales la escuela pierde fuerza en la escatología. ¿Cuál es esta escuela? Niega el arrebatamiento de la iglesia. En un gran porcentaje, en un gran porcentaje, utilizan la interpretación alegórica. Tienden a espiritualizarlo todo. Espiritualizar todas las escrituras. Forzando el verdadero sentido de ellas. Esta es la única forma que se les pueda cuadrar el negocio. Espiritualizar lo que literalmente está escrito. Lo que se debe interpretar desde el punto de vista literal. No hiperliteralismo. No estamos hablando de hiperliteralismo. Estamos hablando de interpretar las escrituras bajo un sentido gramático, histórico o literal. El 80% de lo que está escrito en la Biblia fue escrito bajo un sentido literal, no alegórico. El 20% está escrito en un sentido alegórico que se debe interpretar bajo un principio espiritual, alegóricamente hablando. No estamos claros, más que todo Apocalipsis, parte del libro de Daniel, algunas cositas por ahí están escritas desde el punto de vista alegórico. Todo lo que se llama figuras retóricas, todo lo que se llama figuras retóricas, se debe interpretar desde el punto de vista alegórico. Ellos no, ellos agarran todo lo que está y lo alegorizan porque es la única forma que les pueda cuadrar el negocio. Porque no tienen base ni textos bíblicos. El punto de vista literal para apoyar dicha teoría o dicha escuela. La alegoría, la alegoría te lleva en su mayoría a tomar las escrituras en un sentido espiritual. Repito, la alegoría te lleva en su mayoría a tomar las escrituras en un sentido espiritual, dándole una interpretación llena de especulación y fantasía, teniendo el intérprete su propia interpretación figurativa y espiritualizada. Vamos a dar, la primera razón es que una gran porcentaje que utilizan la interpretación alegórica, tienden a espiritualizar las escrituras forzando el verdadero sentido de ellas. El segundo, la segunda causa por la cual esta escuela pierde fuerza, es que le quita el verdadero sentido etimológico, le quita el verdadero sentido etimológico, en lo literal algunos términos. Por ejemplo, el término perfección. Perfección, vamos a analizar ese término, perfección. Según su posición, esta es la posición de esta escuela, en cuanto a este término, alegan, ¿quién? Esta escuela. Ellos alegan, que la iglesia no necesita ser arrebatada, transformada, para alcanzar la perfección, ya que en la tierra se dará dicho proceso en el ejercicio de los dones ministeriales, basado en Efesios 4.12, que dice que fuimos llamados a perfeccionar a los santos. Pues bueno, el trabajo nuestro, señores, es perfeccionar a los santos, alcanzar un nivel de perfección, perfeccionar a los santos, para cuando Cristo venga, tenga una entesala, ya tenga preparado, tenga una entesala del reino, con el tipo de persona que es su iglesia, que ha alcanzado un nivel de perfección. O sea, según ellos, la iglesia no necesita el ser transformada, como cuerpo, sino que la transformación se irá dando en la tierra, mientras vamos siendo perfeccionados en el alma. No sé a cuántos le cuadra eso, a su nombre Gloria. A mí eso no me cuadra para nada, pero eso es lo que enseñan ellos. Lo que no han entendido, es que el término perfección, ese término que está allí, perfección, que utilizó Pablo, ese término perfección que utilizó Pablo, en su valor etimológico, indica llevarte a un estado de madurez, aunque no indica haberlo alcanzado todo. Vuelvo a repetir, lo que no han entendido, es que el término perfección, que utilizó el apóstol Pablo, en su valor etimológico, indica llevarte a un estado de madurez, aunque no indica alcanzarlo todo, que es la palabra catartismo, que se utilizó allí, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, ¿cuál ministerio? El ministerio de la reconciliación, donde la iglesia se va a anunciar el evangelio, a predicar el evangelio, las buenas nuevas, pero la iglesia tiene que haber alcanzado un nivel de perfección, en cuanto a conocimiento, de lo que es la doctrina del reino, de lo que es la doctrina de la palabra, lo que es la doctrina de Cristo. El término perfección, etimológicamente, no tiene nada que ver con transformación, o incorrupción, como ellos lo aplican. El otro ejemplo, es el término recibir, cuando Pablo dijo, y recibiremos al Señor en el aire. Vamos a ver, vamos a ver, cómo tuercen esto, este término, cómo tuercen, y cómo nos llevan, desde el punto de vista espiritual, con la finalidad, de poder tener textos, y bases, para poder sostener su doctrina. El término recibir, según esta escuela, tiene que ver, con una comitiva, que va de encuentro de alguien, para traerlo consigo, a cierto lugar. O sea, indica, que cuando Cristo venga, nosotros iremos a recibirlo, para traerlo de vuelta a la tierra, según ellos. O sea, es algo así como, cuando Henry va, al aeropuerto, a recibir a alguien. Pero observe que, Henry va a recibir a alguien, pero que no se va con ese alguien, sino que lo va a recibir, para traérselo con él. Ellos dicen, que ese es el término, que ese es el sentido etimológico, que se le da ese término recibir. Lo que no entiendo, no entiendo la idea, que si, que si eso va a ser así, entonces, ¿por qué yo tengo que ir para allá, para el aire? ¿Por qué yo tengo que, desde el punto de vista vulgar, que no se aplica a nosotros, ¿por qué me agarréis? ¿Por qué me agarréis? ¿Por qué yo tengo que volar? Porque quienes vuelan son los pájaros. ¿Por qué me tengo que elevar? O sea, no tiene sentido, que si el término recibir, es ir a recibir a Cristo, para traerlo a la tierra, entonces lo espero aquí, que venga para acá. No, pero ellos dicen, que vamos al cielo, volamos, nos elevamos, y cuando estemos arriba, ¡eh, para Cristo, ¿cómo está? Que estemos volando arriba, ¿cómo está Cristo? Bien, para abajo otra vez. O sea, eso no tiene sentido. Eso no cuadra. Es una locura. No entiendo eso. Son tipos, son tipos de personas, que no son locos, pero le tiran piedras a los aviones, no sé qué, no entiendo eso. Lo que no han entendido es, que el término recibir del griego, es apantesis, que tiene que ver con un encuentro, para estar al lado de, para estar siempre con Él, este es el sentido, que le da Pablo, de recibir al Señor, para estar siempre con el Señor. luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros, con estas palabras. No tiene que ver, primera carta de transnistencia, 4, 17, no tiene que ver, con ir al cielo, elevarme, estar en el aire, recibirlo, y para abajo. ¿Usted se imagina, los millones, de millones de cristianos, que vamos al cielo, a recibir al Señor? Dime usted, piensa usted una cantidad, de cuantos millones vamos a subir, y que no tiene sentido, que todos esos millones, que van para arriba, tienen entre veces, que venir para abajo. O sea, esto no cuadra hermano. Eso es una locura. Y lo que más me duele, es que hay gente, en la iglesia, que están recibiendo, esa doctrina, se la están comiendo, la están predicando, la están defendiendo, por falta de conocimiento. Porque son muy pocos, los que se meten, a estudiar estas verdades, para ver hasta donde, hasta donde, tiene fuerza, los que nos están enseñando. Ejemplo, el término, la final trompeta. ¿Qué quiso decir eso, cuando dijo, a la final trompeta, Pablo? Según esta escuela, tiene que ver, con los ministerios, que Dios está levantando, en estos últimos tiempos, con la palabra revelada, con la palabra revelación, y que dicho término, oído con esto, y que dicho término, no tiene nada que ver, con el, con el anuncio, con el arrebatamiento. Vamos a ver, lo que ellos, desconocen, es que el término, la final trompeta, trompeta, que utilizó, ese término, la final trompeta, en el lenguaje bíblico, en lo cultural, tiene que ver, con una señal, o una interposición divina, es algo, que anuncia, anticipadamente, una manifestación, del plan, o acontecimiento, en relación con Dios, según número 10, 2, 6, primera carta, a los corintios, 15, 52, y primera carta, a tesoronicenses, 4, 16, o sea, la final trompeta, tiene que ver, con la última trompeta, que es una, alusión militar, con la que estaba, familiarizado, los lectores griegos, más que todo, se utilizó, el término final trompeta, desde el punto de vista, cultural, su lenguaje, era ese, Pablo sabía, lo que estaba diciendo, y a quien se lo estaba diciendo, pero no tiene que ver, con los últimos ministerios, que se está levantando, en estos tiempos, eso es lo que ellos, aplican, para que les cuadre la cosa, con referencia, al acontecimiento, registrado, en primera carta, a tesoronicenses, 4, 16, gramaticalmente, se puede entender, por la ausencia, del artículo, determinado, la, que se trata, de una trompeta, como las que se empleaban, en el servicio de Dios, de modo, que no debemos, torcer, o darle, una aplicación, alegórica, al término, a la final trompeta, no se debe, porque me está forzando, el asunto, ejemplo, otro ejemplo, el término, anticristo, ellos, lo presentan, como un sistema, no como un personaje, lo que no han entendido, es que el término, anticristo, en el, en el contexto, bíblico, es presentado, como un sistema, pero también, lo es como un personaje, por ejemplo, como un sistema, aparece en segunda, a tesaronicenses, 2, 7, primera de Juan, 2, 18, 23, 4, 1, 3, segunda de Juan, verso 7, como un personaje, aparece en segunda, tesaronicenses, 2, 3, y primera de Juan, 2, 18, según estos pasajes, no se puede negar, la figura, del anticristo, como un personaje, que se manifestará, en lo literal, durante la semana, de la gran tribulación, o sea, que ellos tienen su razón, si es verdad, la Biblia presenta, el anticristo, como un sistema, pero también, te lo presenta, como un personaje, que se va a manifestar, en la gran tribulación, en la semana, número 70, pero yo me están torciendo, todo como para, que escuadre, esto no fue fácil, para mí, para mí, no fue fácil, sentarme con uno de ellos, y hablar, y conversar esto, y le tuve que explicarle, todo el punto de vista, etimológico, hablamos, tuvimos tres horas, conversando esto, y el hombre se rajó, yo me reservo su nombre, un hombre muy reconocido, aquí en Caracas, el hombre se rajó, y dice, maestro, para usted maestro, o sea, tú me vas a discutir conmigo, la escatología, tiene que buscar mi bien, tienes que, sentarte, vamos a analizar esto, lo analizamos, y se dio cuenta, que estaba equivocado, maestro, yo esto, lo vengo predicando, por muy corto tiempo, pero lo creía que era así, otra de las razones, que está, que esta escuela, tiene, para negar, el arrebatamiento, de la iglesia, es que para ellos, no tiene sentido, oigo, para ellos, no tiene sentido, que después, que la iglesia, haya alcanzado, una posición, de reino, Cristo, la arrebate, y le deje, todo esto al diablo, ahora, señores, tiene sentido, de que después, que Cristo, después, que Cristo, alcance, una posición, de reino, porque nosotros, no podemos negarle, escuche bien esto, preste atención, nosotros, no podemos negarle, a la iglesia, el espíritu de avance, no de conquista, la iglesia, no fue llamada, a conquistar nada, todo lo que conquistó, fue Jesús, nosotros fuimos llamados, a tomar lo que Jesús conquistó, no le podemos negar, a la iglesia, el espíritu de avance, no le podemos negar eso, por eso, no podemos hacer, del arrebatamiento, un escapismo, donde Cristo, viene rápido, ay, porque un poco, los evangélicos, otinados, amargados, a la pietra, que no hayan que hacer, ay, Cristo, viniera rápido, porque se acabara, todo esto, ese no es el sentido, del arrebatamiento, de la iglesia, el arrebatamiento, de la iglesia, no es un escapismo, y eso no, eso no le debe restar, a la iglesia, la posibilidad, de que pueda avanzar, entonces, ellos dicen, que hacemos, con una iglesia, que ha tomado, que ha predicado, que ha avanzado, que por ende, han tomado, los poderes gubernamentales, que han tomado, la política, que han tomado, el poder económico, el poder militar, el poder, religioso, como ha avanzado, la iglesia, como la iglesia ha avanzado, y después, que la iglesia ha avanzado, que ha alcanzado, cierta posición, entonces, viene Cristo, la arrebata, y le deja esto al diablo, otra vez, para atrás, dicen ellos, me lo dijo, él a mí, personalmente, me dice, pero es que no tiene sentido, le dije estas palabras, mi respuesta, sería como maestro, a esta forma de pensar, se lo dije a él, que tampoco, tendría sentido, ni lógica, que después, que Cristo reine, mil años, tú sabes, lo que son, mil años, de gobierno, usted sabe, lo que es Cristo, reinando mil años, con David, como virrey, con nosotros, como reyes, también, gobernando con él, usted sabe, lo que es Cristo, cambiar el sistema, del mundo, por mil años, donde no habrá pecado, porque el diablo, es atado, y que después, que Cristo, haya reinado mil años, el diablo, se ha suelto, y engaña, a todas las naciones, y haga guerra, en contra de Jesús, y de su pueblo, según Apocalusis, 20, 7, 10, señores, fracasó Cristo, en el reinado, fracasó Cristo, en el reinado, tiene sentido, lo que dice, la escritura, en cuanto, a que Cristo, después, que reine, mil años, el diablo, es suelto, y venga, en contra de él, esto, como que fue un fracaso, no, pero es el programa, de Dios, estas son posiciones, que se asumen, por tratar, de argumentar, razón, o razonar, el programa de Dios, en los tiempos de Dios, entonces, si no tenemos, si no hay razón, de que, después que la iglesia, haya avanzado, que Cristo venga y la rebate, y le deje esto al diablo, pues menos hay razón, que después que Cristo, haya reinado mil años, suelte al diablo, y el diablo, engaña a las naciones, tampoco tiene razón eso, pero quien soy yo, para meterme en el programa de Dios, quien soy yo, para meterme en estas cosas, cosas que están escritas, en Apocalipsis hermano, revelaciones, que están escritas allí, desde el punto de vista escatológico, que no las, que yo no las puedo entender, no es que no las puedo entender, porque no entiendo el significado, no entiendo el sentido, yo sé lo que dice, a Dios, lo que quiere decir ahí, lo que no entiendo, es por qué se digo, por qué tiene que ser así, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, la escuela que niega el arrebatamiento, ven a la iglesia, como la antesala del reino, milenial, que Jesús, va a establecer, si nosotros somos, la antesala del reino, milenial, porque Jesús dice, que se predicará, el evangelio del reino, según Mateos 24, 14, ahora, ya les expliqué eso, en la clase pasada, pero quiero explicarlo, en esta clase, hay que entender, la diferencia, que existe, entre el evangelio del reino, y el evangelio de la cruz, el evangelio del reino, el que anuncia, a Jesús, como el rey, que ha de reinar, en todas las naciones, según Apocalipsis 14, 6, 13, que es el evangelio, que va a atacar, el anticristo, que este evangelio, va a ser predicado, por los 144 mil, por los dos testigos, y por todo lo que se añada, que no se dejan sellar, cuando Jesús dijo, será predicado, este evangelio, Jesús no dijo, será predicado, cuando Jesús dijo, será predicado, este evangelio, no está hablando, del evangelio, que ustedes estamos predicando, en este tiempo, el evangelio de la cruz, el que anuncia a Jesús, como el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no está hablando, ese evangelio, cuando Jesús dijo, será predicado, este, indica que habrá otro, este, habrá otro, se está refiriendo, al evangelio del reino, que se predicará, en la semana número 70, de la que habló, el profeta Daniel, donde se predicará, en todo el mundo, todas las naciones, escucharán, del evangelio del reino, todas las naciones, para que después, venga Cristo, establecer el reino milenial, porque de la palabra, del testimonio del reino, depende el juicio, que se van a dar, a la razón de Israel, y a los gentiles, juicio revelado, en la palabra, de la gran virgen, de la palabra, de las vírgenes, juicio revelado, en Mateo 25, 31, que tiene que ver, con los gentiles, y el evangelio de la cruz, son las buenas nuevas, que anuncian a Jesús, como el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, según Marco 16, 15, 16, Jesús dijo, y será, predicado, este evangelio del reino, en todo el mundo, para testimonio, a todas las naciones, entonces vendrá el fin, ahora, escucha bien esto, presta atención, porque es que, pues es que nosotros, papá, escucha bien, yo quisiera, que usted entendiera, el espíritu de maestro, y sentir, Jesús dice, que después que se ha predicado, el evangelio del reino, vendrá el fin, ¿cuál fin Henry? ¿cuál fin? El fin, es el mismo fin, del fin, de la cual Pedro le preguntó, ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Qué estamos en el 24? Se me acercó un hermano, y me dijo, maestro, escucha bien esto, Jesús dijo, pedicio dará, tocáis el sabrina, buscáis el sabrina, porque todo el que pide, recibe el que buscáis, el que toque del sabrina, tiene eso que ver, con lo que estoy diciendo, no es una verdad paralela, para volver para allá, escucha bien esto, me quedo mirando a la hermana, a la hermana, bueno hermano, yo estoy pidiendo, yo estoy esperando, que el señor me dé lo que yo pedí, porque yo pedí, y se me dará, toco y se me dará, y busco y algo, primero, eso se lo dijo Jesús, fue a sus discípulos, no se lo dijo usted, segundo, se lo está diciendo a los discípulos, de acuerdo a un carácter, que tenían ellos formados, en los tres años, que estuve enseñándole, de modo, que como usted tiene un carácter formado, usted ha sido perfeccionado, todo lo que usted pida, van a recibir, en los principios de Dios, Jesús está hablando con sus discípulos, yo los enseñé, yo los orienté, yo los perfeccioné, yo los eduqué, yo los orienté, usted tiene un carácter formado, acorde a las demandas de Dios, a los principios de Dios, a la disciplina de Dios, de modo, que si se mantienen en el carácter, o por causa de haber alcanzado, el nivel que tienen, en el carácter de Dios, en lo que yo les enseñé, y se mantienen en él, lo que pidan, lo van a recibir, cuando toquen, se le abrirá, y cuando busquen, van a conseguir, entonces eso dijo, porque todo, ah, ya la verdad circunstancial, pasa a ser trascendental, porque todo, todos que, todos aquellos, que logran alcanzar, el carácter, que ustedes alcanzaron conmigo, tocan, y se les va a abrir, busquen, y van a hallar, piden, y se les va a dar, o sea, que el que tocar, y abrir, el buscar, y hallar, y el pedir, y dar, no es para todo el mundo, es para los que han alcanzado, un nivel de madurez, ¿están acá ustedes? porque usted puede tener los mejores talentos del mundo, el mejor, los mejores dones del mundo, las mejores iniciativas, la más grande visión, la más grande misión, inclusive, tener a Dios de su lado, pero sin carácter, nada funciona, todo se pierde, se conoce de gente que pudieron llegar a ser los más grandes, y no lo fueron porque no tuvieron carácter, y no lo fueron porque no tuvieron carácter, ¿qué te quiero decir? de la forma como te desfasaron, de la forma como te desfasaron, ese pedazo, ese texto que te acabo de presentar, y no te respetaron la hilación de pensamiento, sino que te lo agarraron por las greñas, y lo sacaron de su contexto, y te lo aplicaron, y le dieron el sentido, que Jesús no le dio, de la misma forma le están dando un sentido a esto, cuando hablan del evangelio del reino, que será predicado el evangelio en todo el mundo, resulta que Jesús no está hablando del evangelio que usted y yo estamos predicando, en este tiempo, sino que está hablando del evangelio que se predicará, en la gran tribulación, repito, Jesús dijo y será predicado, este evangelio del reino, a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿cuál fin? el que me preguntaste es Pedro, el que me preguntaste es Pedro, porque yo estoy dando un desarrollo en Mateo 24, por causa de las preguntas que me hiciste, el término este, para referirse al evangelio del reino, este, en la gramática se conoce como un adjetivo demostrativo, que hace una distinción o separación de otros, cuando Jesús dijo y será predicado este evangelio, está haciendo distinción de otro que vendrá, porque si yo le digo a usted, páseme la silla, cualquiera de las que esté allí, usted puede agarrar, o indica que no más que hay una sola, pero si yo le digo, páseme, esta silla, quiere decir que hay más, y para evitar que usted agarre otras, le estoy diciendo cuál es la que va a agarrar, porque las otras están húmedas, esta es la que está seca, las otras si al sentarme me pueden manchar el pantalón, esta es la que está seca, entonces, pásame esta silla, distinción a otras que hay, teniendo en claro, lo del evangelio del reino, debemos conocer que habrá una gran multitud, que serán salvos, y otros que resucitarán, cuando Cristo venga en su segunda venida, por haber aceptado la palabra del testimonio de Dios, que viene siendo la predicación del evangelio del reino, según Apocalipsis 6, 9, 11, 7, 9, 17, 13, 13, 7, 10, por esta causa, todas las naciones serán, sometidas a unos juicios, para determinar, quienes tomarán parte del reino milenial, juicios que aparecen revelados, en las parábolas, que a continuación voy a describir, la palabra del trigo y la cizaña, Mateos 13, 24, al 30, Mateos 13, 24, al 30, verso 37, verso 43, la palabra de la red, según Mateos 13, 47, 50, la palabra de la fiesta de las bodas, según Mateos 22, 1, 14, la palabra de las diez vírgenes, según Mateos 25, 1, 13, y el juicio de las naciones, según Mateos 25, 31, 46, esas parábolas, no tienen nada que ver con la iglesia, eso tiene que ver, con los juicios, los que van a ser sometidos, a las naciones, antes de que Cristo venga a reinar, para determinar, quienes y no van a reinar con Cristo, en el milenio, quienes van a participar del reino, quienes van a estar en la boda del cordero, en la fiesta de la boda, debo decir, en la fiesta de la boda, como se debe, como se debe ver el reino de Dios, como usted puede ver el reino de Dios, préstenme mucha atención, lo que le voy a decir ahora, yo le decía, yo le decía al Señor, esta palabra en mi oración, escuche, escuche, presta atención, le decía a Dios, esta palabra, porque hoy más que nunca, estoy siendo bendecido, más que nunca hoy, estoy viendo la bendición de Dios, en toda parte, puertas abiertas, Dios está colocando a mi lado, gente clave para mi crecimiento, en todas las áreas, aun en lo financiero, se está cumpliendo en mí, lo que dice la Biblia, que por mucho que corra, no es tanta la carrera que voy a dar, ni tengo tanta velocidad para correr, que las bendiciones me alcanzarán, que yo no tengo que andar atrás de las bendiciones, las bendiciones me alcanzarán, eso se está cumpliendo en mí ahora, y anoche le oraba yo a Dios en el hotel, y le decía al Señor, ¿por qué si yo me porto tan mal? yo entiendo, que la vida de santidad, es un resquichito sin ecuanón, para Dios poderte bendecir, y entregarte los valores del reino, pero a veces existen sus excepciones, hay excepciones, y una soy yo, le decía al Señor, ¿por qué si yo me porto tan mal, tú me bendices tanto? me dio Dios, ¿por qué estoy construyendo reino en ti? porque cuando yo digo bendecir al que te maldice, es construir reino, orar por el que te ultraje y te persigue, es construir mi reino, eso es el carácter del reino, pero cuando tú maldices al que te maldice, eso es la ley del talión, eso es satánico, eso es venganza, eso es diabólico, eso es construir por el reino de las tinieblas, aportar por el reino de las tinieblas, ¿por qué Señor, si yo me porto tan mal, tú me das tantas oportunidades, y no me has cerrado las puertas, que ya me las tenías que haber cerrado, me dijo Dios, porque estoy construyendo reino, porque quiero que entiendas, que por mucho que tú hagas en contra de mí, yo no te voy a dejar de amar nunca, te voy a amar igual, y que soy un Dios de oportunidades, entonces, ¿cómo se debe entender el reino de Dios? Como la vida de Dios, en el individuo, haciendo Dios una transformación del reino de las tinieblas, una transición del reino de las tinieblas al reino de la luz, según Colosenses 1, 12, 13, y Gáratas 1, 3, es decir, cada vez, cada vez, escuche esto, eso de montarse en un helicóptero, y estar tirando aceite, ungiendo las ciudades, y haciendo marchas, ¿marchas para quién? ¿marchas para quién? ¿marchas para qué? Cuando no has podido tú construir el reino de Dios en tu vida todavía, que tú puedes manifestar el reino, que tú puedes hablarle del reino de Dios a otras personas, porque cuando usted le habla a otras personas del reino de Dios, y esa persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, usted está estableciendo el reino de Dios en esa vida. La mejor forma de establecer el reino de Dios en la vida de la gente, que no han conocido al Señor, es primero estableciéndolo en nosotros, y después dando testimonio de nosotros hacia ellos, que ellos puedan ver el cambio en nosotros, y ellos quieran ser como nosotros, eso es construir reino. Pero mira la vida que tú llevas, que no has podido contigo mismo, no has podido producir cambios en ti, en esa alma que está viciada, acostumbrada, y que todavía estás generando, estás generando, ¿sabes lo que es un generador? Un generador es el que transmite la corriente, por decir el generador del carro, es el que es el mismo generador que llaman el alternador, ese generador o alternador es el que le transmite la corriente al carro, pero a su vez se alimente de su misma corriente, para seguir funcionando y seguir dando más corriente, se alimente de su misma corriente. El día que el generador no funcione, porque no funciona el generador, ese generador le va a tomar toda la corriente a la batería, y claro, la batería solamente sirve para el encendido, y para el genero también, pero, entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no atacamos, no atacamos, o no venimos en contra, de aquello que estamos haciendo a menudo, y que estamos inviciados en eso, tenemos un vicio, tenemos un vicio de eso, estamos viciados, debo decir, viciados en eso, corrijo, estamos viciados en eso, viciados, viciados, y hacemos, te conviertes en un generador, donde tú mismo te estás alimentando, esas pasiones pecaminosas que tienes, y a menudo las sigues haciendo, y cada día las vas haciendo más, y las vas haciendo peor, y tú estás construyendo, construyendo para el reino de las tinieblas, en tu vida, y que eso que estás haciendo, te destruye tus finanzas, tu vida, tu familia, tus hijos, tu ministerio, tu relación, o tu comunión, con tu intimidad, porque tu relación nunca la pierdes, tú eres hijo de Dios, la relación está allí, haga lo que haga Dios, tú eres hijo de Dios, pero cómo va destruyendo todas las cosas, porque estás aportando para el reino de las tinieblas, estás construyendo reino, pero reino de las tinieblas, si me agarras aquí, lo mejor de esto hermano, no es ese evangelio fastidioso, donde se le predica a la gente, en contra de no beber, de no fumar, se le predica a la gente, en contra de la diodolatría, y se pone a competir, se pone a competir a Cristo, con los muñecos, y con las vírgenes, y con las vírgenes, nada de eso, eso no es predicar el evangelio, ellos renunciarán a eso, ellos entenderán, que ahí no hay reino, y la misma gente, trajo a los pies de los discípulos, los siglos, los quemaron, al entender, que no había reino allí, que ahí no había vida, que ahí no había nada, los discípulos, no predicaron, en contra de eso, anunciaron, fue al rey, a Jesucristo, alabas a los versayores, anunciaron al rey, anunciaron a Jesucristo, anunciaron, al que venció la muerte, al que venció la de los principados, las potestades, y aceptaron, el plan de salvación, y cuando aceptan el plan, entonces, se establece el reino de Dios, en la vida de los hombres, es la forma de establecer reino, es la mejor forma, de venir, y combatir, en contra de las tinieblas, el avance, tomar terreno, con la predicación, con el apresto, el evangelio de la paz, con la disposición, el querer, el deseo íntimo, que debemos tener, para salir a predicar, un evangelio que produce paz, así se debe entender el reino, yo construyo reino, en mi casa, yo soy sacerdote, de mi hogar, mis hijos ven en mi, wow, wow, yo no sé, mis hijos ven en mi, el reino de Dios, mi hija ven en mi, el reino, mis vecinos ven en el reino, yo tengo 10 años, viviendo en la urbanización, y no he tenido todavía, ni la primera discusión, ni la tendré, con ninguno de mis vecinos, con todo, y que uno me quiso ofenderme, le quedé callado, me lo quedé mirando, después vino a pedirme perdón, perdóname, porque es que tú no crees que yo soy hombre, si, pero es fácil ser hombre para tirar un golpe, es fácil ser hombre para venir a la defensa, es fácil ser hombre para agredir, pero que fácil es ser hombre hermano, para callar, para tener palabras mansas que calman la ira, para otorgar muchas veces, que difícil es ser hombre, allí en ese reino, de construir reino, hoy soy un hombre de respeto donde vivo, un hombre de consideración, de respeto, nadie puede de su boca hablar mal de mí, porque testimonio mal no ha dado, de que reino tú me puedes hablar, si ni siquiera, tus vecinos te pueden mirar, ni siquiera tus vecinos quieren ser como tú, nadie quiere imitarte, nadie quiere imitar lo que Dios ha hecho en ti, nadie quiere ser como tú, Colosenses 1.12.13, Gálatas 1.4, cuando yo anuncio, las buenas nuevas de salvación, cuando yo anuncio lo que Jesús ha hecho en mí, los cambios que se han dado, la vivencia de Jesús en mi vida, como Él, como yo me he convertido en un trono, para que Él se siente y reine, en mí, donde yo he seguido mi voluntad a Él, donde Él a mí, óigame, 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 donde Él a mí no ha tenido que quitarme nada, donde yo he tenido que dejarlo todo por Él, eso es reino Henry, reino no es que Él me quite lo que yo sé que tengo que dejar, reino es que yo quite, que yo quite del asiento, que de ese trono donde Él se quiera sentar, quita todo lo que hay, para que el trono quede vacío y Él se siente, y reine en mí, y reine a través de mí, eso es reino, ¿cómo se debe entender el reino de Dios? cuando operamos, en el poder y la autoridad del Espíritu, como representantes y embajadores del reino, oiga, oiga, destruyendo y cabrantando el gobierno que Satanás tiene, en un área o lugar específico en un momento determinado, según Mateos 12, 22, 30, Lucas 8, 1, 3, 26, 35, 13, 10, 17, y Hebreos 10, 38. Señores, escuché esto, hay un, hay un mover muy lindo del Espíritu ahora, ahora entiendo, que cuando soy débil, entendiendo lo que es débil, según el contexto, esconderle fuerte, porque Dios se encarga de, de, de cobardes, a ser valientes como Gedeón, de los débiles sacar fuerza, de debilidad sacó fuerza, escoge al vil para avergonzar al sabio, multiplique en cero, cero por cero es cero, Dios multiplica fuerza que no tiene ninguna, y perdone usted el vulgo, el día y la hora, y el momento en que Cristo puede reinar en ti, en su totalidad, y perdone el vulgo, sin pujar, sin forzarse, sin nada, la manifestación del Espíritu de Dios saldrá de ti, la gloria de Dios será en ti, tan, 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 tan tremenda, tan grande, su manifestación, que los demonios, se van a ofrecer a salir de los cuerpos, y cuando eso suceda, entonces cuando vas a empezar a manifestar, el poder de Dios en tu vida, y vas a empezar a construir reino, en la vida de la gente, porque también se construye reino, cuando no solamente, cuando yo le predico a la gente de Cristo, y acepta en el plan de salvación, también se construye reino, en ir, a los hospitales, donde ahora mismo hay gente, que están muriendo, con enfermedades terminales, que no quisieran morir, que quisieran vivir, porque tienen razones, para vivir, porque piensan en hijos, que van a quedar, en una visión, que no se va a cumplir, y que nosotros, con el poder del Espíritu de Dios, que está en nosotros, que no se ha terminado, de manifestar, y que no se ha terminado, de darse la explosión, para que se produzca, el cratos y el iscos, en nosotros, esa expansión, y se consiga, la manifestación, de ese poder, en nosotros, cuando eso se dé, que no se ha dado todavía, ¿sabe por qué no se ha dado? porque todavía, Cristo no ha podido, construir su reino en mí, yo lo he hecho todavía, porque nosotros, hemos recibido a Jesús, como salvador, ¿aló? pero muy pocos, lo han recibido, como el Señor, ¿por qué me llamas Señor, y no haces lo que yo te digo? muy poco, lo hemos recibido, como el que reina, yo soy, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el que abre, y el que nadie encierra, el que tiene las llaves, de David, ¿sabe qué significa eso? lo que significa, el que tiene la autoridad, del reino, pero si ni siquiera, Cristo ha podido, reinar en mí, y por causa de eso, ese poder, que está en mí, en mí, en mí está, no ha podido exteriorizarse, para beneficiar a otros, y construir reino, dice la Biblia, que todos los que eran traídos, a Jesús, eran sanos, todos, eran sanos, todos, y a la gente, que Jesús sanó, hubo uno, que le dijo, Señor, te quiero seguir, quiero ir contigo, Señor, dice, no, de una cosa, te quiero decir, te quiero decir algo, y quiero que lo hagas, por favor, dice el muchacho, que Jesús, primero, no le digas a nadie, lo que ha sucedido, a nadie, que te callado, pero si quiero, que lo segundo, que vayas a hacer, es ve, y dile a tu familia, que lindo, y lo bello, y lo precioso, que Dios ha sido contigo, Jesús dijo, y, a las ovejas perdidas, de las casas de Israel, sanate enfermos, resucita muertos, da vista a los ciegos, haz que los sordos oigan, que los mudos hablen, y después que hagan esto, diles, diles, el reino de los cielos, está entre vosotros, una canción, escuché, Menegrande, de mi casa, la campaña de Menegrande, fue éxito, un éxito, estuvimos en Menegrande, William, Godoy, te saludo hermano, una actividad, mata demonios hermano, bellísima, hermosa, iba de Menegrande a la casa, en la camioneta, y escuché una canción, hay canciones que usted le escucha, le escucha, le escucha, le escucha, no le dicen nada, pero hay un momento donde te dicen todo, que te lo dicen todo, las veces que no te dijeron nada, en un día te lo dijeron todo, una sola vez que la escuchaste, y la canción es la que dice, algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí, es muy fuerte sobre mí, mi mano levantaré, y su gloria tocaré, está cayendo, su gloria sobre mí, ¿qué dice? ¿qué dice? sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí, ¿sabe qué dice la Biblia? que cuando Moisés subió al Sinaí, y estuvo con Dios, cuando bajó, era tanta la gloria que ese hombre tenía en el rostro, que tuvo que ponerse un velo, tuvo que ponerse un velo, porque a causa del resplandor de la chequina de Dios, en él, la gente se escandalaba, hasta ahí está bueno, ¿sí? ¿sí está bien eso? pero lo que viene es mejor, Pablo dice, les digo algo, porque eso Pablo lo enseña en Corintios, les digo algo, mayor es la gloria, que se ha de manifestar en nosotros, porque la gloria que se manifestó en Moisés, que tuvo que poner un velo, por causa del resplandor, para que la gente no se escandalara, a causa de su gloria, es poca, para la que se ha de manifestar, en cada uno de nosotros, porque llegará el día, en que la sombra, sanará a los enfermos, la sombra, las sombras, sanará a los enfermos, llega un momento, donde el conocido predicador, Smith, Smith Weasley, Dios le decía, es puta, escupe, de que tú me estás hablando, escupe, y entre todas las personas, cuando escupió, a quien le cayó, una gota de su saliva, fue sano, una gota, y eso le dijo, porque si mi saliva tenía poder, la tuya también tiene poder, tú eres mi cuerpo, ese predicador, sabe que le dijo Dios un día, ponte, detrás, de un, reflector, hoy vas a poner un reflector, detrás de ti, y lo vas a encender, y al que toque la sombra, a quien toque tu sombra, será sano, usted puede imaginar, la sombra, ese hombre, un reflector atrás, a quien tocó la sombra, fue sano esa noche, eso se llama, la manifestación, del reino de los cielos, en la vida de un hombre, que Cristo está reinando, sin pujar, solo las cosas se van a dar, así se debe entender el reino, cuando operamos en el poder, y la autoridad del espíritu, como representantes, embajadores del reino, destruyendo y cabrantando, el gobierno que Satanás tiene, en un área, en un lugar específico, en un momento determinado, pero dichas manifestaciones, no se les puede llamar, ni afirmar, ni entender, como la consumación total, del reino, porque no es de nosotros, el finalizar, ni determinar el tiempo, ni determinar el tiempo del reino, según hechos, 1, 6, 7, Pedro le preguntó al Señor, Señor restaurarás el reino de Israel, en este tiempo, Jesús le dijo, no os toca a vosotros, saber los tiempos, y las sazones, que el Padre puso, en su sola potestad, el término sazón, allí del griego, es Cairo, que es el tiempo, Dios dentro del tiempo, de los hombres, cuando Jesús dijo, no os toca a vosotros, saber los tiempos, o las sazones, que el Padre puso, en su sola potestad, lo que Jesús quiso decir, no les toca saber a ustedes, cuando mi Padre en su tiempo, dentro del tiempo de los hombres, restaurará el reino de Israel, porque eso es un problema de Dios, solamente Dios tiene potestad, desconocer tal acontecimiento, pero si quiero que entiendan esto, recibirán poder, cuando haya venido, sobre nosotros, el Espíritu Santo, ¿aló? no hay tal cosa, como hablar de un reino, presente, en todas sus extensiones, y todas las esferas, basadas en la autoridad, poder y señorío, que tiene, y se manifiesta en la iglesia, no, todas las manifestaciones, que se puedan dar, en la iglesia, a causa de su posición, son adelanto, de los poderes, del reino venidero, según Hechos 6, 5, esto fue lo que Jesús, le entregó a la iglesia, poder, autoridad, para manifestar el reino, y darlo a conocer, no para consumarlo, según Mateo 16, 18, 19, y Hechos 1, 8, cuando Jesús, dijo en Lucas 17, 21, el reino de Dios, está entre vosotros, lo que quiso decir, fue, he aquí, la máxima, representación, del reino de Dios, está entre ustedes, dando testimonio, de él mismo, por causa, del poder del espíritu, que se manifestaba en él, de no ser así, habría una gran contradicción, o un contraste, en lo que registra, Mateo 25, 1, cuando Jesús dijo, el reino de los cielos, será, tiempo futuro, en Lucas 17, 21, es el reino, está entre vosotros, y en Mateo 25, 1, dice, el reino de los cielos, será, hay un contraste, no, porque Jesús, en el primero, está diciendo, es aquí, la máxima, representación, del reino de Dios, entre ustedes, soy yo, mientras allá, está hablando, del milenio, será, nuestra próxima clase, vamos a hablar, de cómo esta posición, y esta escuela, del reino, del reino presente, lo que se llama, en el King, Kingdom Now, eso viene, de lo que llaman, los judíos, sionistas, vamos a hablar, de lo que es el sionismo, de dónde viene esa gente, y eso es una filosofía, que se metió, dentro de la iglesia, porque como nuestra iglesia, no tenemos nada que decir, estamos copiando, lo que los demás dicen, y lo traemos para acá, la iglesia está llena, de brujería, de mentira, de engaño, de falsa doctrina, de catolicismo romano, en la iglesia evangélica, hay mucha basura, eso hay que sacarlo, para eso estamos, los maestros, para eso está usted, está aprendiendo, para que me ayude, a avanzar esto, bendiciones, bendiciones, bendiciones,